La parasha de esta semana se llama Shlag Lecha Shlag Lecha ¿Qué significa? Envía por ti Como que se parece un poquito a Lech Lecha Lech Lecha ¿Qué dice? Vete por ti Y Shlag Lecha dice envía por ti Ok, ambas órdenes, ambas frases Implican porque el Eterno le está hablando a Moshe Entonces ambas frases Implican una conveniencia para Moshe En el primer caso que es Abraham El patriarca Abraham Ustedes saben que vivía en la tierra de Ur Y su desarrollo, su crecimiento Y su plan de vida diseñado por Hachem No estaba ahí Entonces Hachem le dice Lech Lecha Abraham Vete por ti Entonces Abraham salió y empieza toda esa historia tan maravillosa que conocemos Que por ese inicio, por esa decisión del patriarca Abraham estamos aquí nosotros Porque de ahí parte todo Y eventualmente pasan los ciclos Si, los milenios Y pues llega al mundo Moshe Y tú sabes que Moshe como el líder, el primer ministro La máxima autoridad del pueblo de Israel El Eterno le dice en el desierto esta frase Y le dice Moshe Shlag Lecha Envía por ti Sabemos bien que el Eterno tenía una comunión con Moshe Genial Una unidad en esa relación fantástica Que nos ayuda a nosotros a comprender Cómo debe de ser una relación con Hachem Y cómo es que esa intimidad Que Moshe desarrolló con el Eterno Fluía la información Y cada paso que Moshe daba Era por instrucción de Hachem Di esto, haz esto, sube allá Haz para allá Dile a, dile a Aron Dile a, dile Y todo tal cual lo hacía Y cuando se trataba de replicar un mensaje El Eterno se lo daba a Moshe Y Moshe decía Aron, dice el Eterno que Taz, 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 taz Israel, dice el Eterno que Taz, taz, taz Tal cual, tal cual lo daba No le agregaba y no le quitaba Cuidaba mucho Moshe Cómo replicaba el mensaje del Eterno Hacia el objetivo Hacia la persona o el grupo objetivo Sobre todo cuando se trataba de la enseñanza de la Torah De cómo cumplir una mitzvá ¿Sí? Y de cómo acercar a las personas Al Eterno A través de el Mishkan Bien Sin embargo No todas las personas del pueblo de Israel Tenían o habían desarrollado Una relación con Hachem ¿Sí? Por lo que Lamentablemente Había Una discrepancia enorme En relación al crecimiento espiritual individual De cada persona Del pueblo de Israel Era una cosa impresionante La desproporción tan grande Que había de desconexión De la mayoría Del pueblo de Israel con Hachem Cuando Hachem lo que quería Y ya lo vimos anteriormente Morar En lo que él quería Morar En medio del pueblo de Israel Era su deseo Vivir en medio De sus hijos Y bueno Se hizo todo lo necesario Pero no todos Tenían el mismo nivel De Muná De Moshe No todos Estaban Comprometidos Con la confianza En dejarse dirigir Por Moshe Y obviamente Había discusiones Había diferencias Acerca de cómo Se iba dirigiendo El pueblo de Israel Hacia Canán Y pues Era cuestionado todo La semana pasada Ustedes Fueron testigos De cómo hubo Un pedazo Ahí de la parasha Una sección En donde el pueblo de Israel Esta palabra Les trajo una plaga De aves ¿Sí? De codornices Y se atascaron Se atascaron Se atascaron Se atascaron Hasta que Bueno Vino la plaga Y murieron ¿Sí? Pero El asunto es La queja Ellos se quejaron Del privilegio Que el Eterno Les había dado Hasta ese momento Y dijeron No No queremos eso Queremos esto otro Ya estamos cansados De esa cosa Que comemos Entonces Hablaron mal De la bendición De Hashem Calumniaron La bendición De Hashem Y no pasó nada ¿Ok? Pero en esta parasha Sucede algo Muy interesante Ustedes saben Que Moshe No tenía Ningún problema En ir Por donde El Eterno Le indicaba Ve para allá Ve para acá Sube para allá Vete para allá Para allá es más tiempo Pero no le hace ¿Sí? Y no había ningún problema Pero El pueblo Siempre tenía Un pero Por ejemplo Salen de Mitzray Y resulta Que el Eterno Dice Caray O sea Vamos derechito A la tierra De los filisteos Guerreros Asesinos Terribles No Mejor los voy A desviar Y van a caminar Más tiempo Van a rodear ¿Sí? Pero Van a conservar Su vida En cambio Si los meto Por acá Por la tierra De los filisteos Van a haber guerra Y se van Y se van a querer Regresar A Mitzray Entonces le dice A Moshe Llévalos por allá No los lleves Por acá Entonces se regresan Se regresan Con rumbo Al desierto Para pegarle A Mitzray Y conocemos La historia El pueblo Se quejó Y dijo ¿Pero por qué Por aquí? Y queja Y queja Y queja Se quejaron Porque Llega Moshe A Mitzray Y dicen Oye Pero es que Acuérdense Que cuando Moshe Empezó a traer Las plagas El pueblo Recibió Un trato Más duro De paró Y se quejaron Y dijeron Oye Así nos hubieras Dejado en paz Así estamos bien Mira El faraón Nos ha mandado A que nosotros mismos Vayamos por la paja Para hacer los bloques Y no dormimos Y a las mujeres Las ponen a hacer Trabajo de hombre Y a los hombres Las ponen a hacer Trabajo de mujeres Si Entonces esto Está terrible Se quejaron Bueno Viene la salida De Mizraín Y ahí están Llegan al mar Truncan con el mar Y se empiezan a quejar Nos hubieras dejado Mejor allá Nos hubiéramos muerto allá Para que nos sacaste A morir a este lugar Entonces Les calla la boca Moshe Y les dice Ahora Callen Y vean La salvación Del eterno Si Previa regañada Del eterno Moshe Porque estaba orando Cuando en lugar De estar orando Tenía que estar abriendo El mar Entonces el eterno Le dice Pero que haces Porque estás orando Levanta tu vara Y abre el mar Ay si 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 Perdón Pi 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 Y levanta la vara Abre el mar Y pasa el pueblo Pues que a todo Entonces pasa el pueblo Y ahí viene el ejército Elite De faraón Y dicen Ahí vienen Ahí vienen Y nos van a matar Y que vamos Y empieza la queja Otra vez Pues apúrale Y cruzan del otro lado Del mar de Sof Y el eterno Cierra el mar Y muere El ejército Elite De faraón Tenemos sed Y tenemos mucha sed Bueno llegaron A un lugar Donde había agua Y estaba amarga Entonces la probaron Oye no Esto no sirve Y que mejor Nos hubiéramos quedado allá Nos sacaste de allá Para traernos A morir de sed aquí Ay dale Dale Oye ya no queremos man Queremos carne Y dale otra vez Entonces ya eran varias pues Ya eran varias Hasta que el eterno dijo Este pueblo Con su boca dice amarme Pero con su corazón Me desprecia Este pueblo de esclavos Ojo Este pueblo de esclavos Quienes vieron la salvación Vieron los portentos Las señales Los prodigios Vieron el poder En su máximo Esplendor Y potencia Y ni así Ni así Comprendieron La bondad Y el amor Del eterno Por ellos Aire acondicionado De no De día De noche Calorcito No tenían que ir al baño No 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 tenían que hacer Nada extraordinario Más que Ponerse a estudiar la Torah Durante su camino A Canaan Y cualquier cosa Que no les parecía Ah no Y ah no Enojados Amargados Entonces Hay una última oportunidad Y dice el eterno Moshe Moshe Manda por ti A un grupo De personas Cabezas de tribus Envíalos a Canaan Para que exploren Quiero llevarlos A esa parte Si Dice el eterno El eterno Habla Moshe Para decir Shlach leja Envía por ti Hombres Para Que exploren La tierra De Canaan Para que Exploren La tierra De Canaan Que yo entrego A los hijos De Israel A un hombre Por cada tribu De sus ancestros Enviarán Todos líderes Entre Ellos Moshe Los envió Para explorar La tierra De Canaan Y les dijo Suban Por aquí En el sur Y asciendan A la montaña Observen Suban Observen Suban Observen La tierra Que tal Es Y al pueblo Que habita En ella Si es fuerte O débil Poco O numeroso Y como es La tierra En la que Habita Si buena O mala Y como son Las ciudades Dentro De las que Habita Si son Campamentos O fortificaciones Y como es La tierra Si es Fértil O magra Si hay en ella Árboles O no Fortalezcanse Y tomen Del fruto De la tierra Y esos días Era temporada De la La maduración De las Uvas O sea que era temporada De hacer vino Era temporada Si De generar vino Mosto Era una temporada De riqueza Material Si Donde había mucho flujo De dinero Por causa de la cosecha Van Pero Pero el eterno Tú tienes que preguntarte ¿Cuál es el propósito Para el cual el eterno Los manda? Moshe no tenía ningún problema Con lo que se fuera a enfrentar Pero el eterno Le dijo Manda A estas personas Y que traigan Información ¿Qué es lo que van a hacer? Explorar La tierra Y Moshe Le dio instrucciones Vean la tierra ¿Si? Vean al pueblo Que vive ahí Vean la tierra Si es buena O es mala Vean el pueblo Si es numeroso Si es poderoso O débil Vean En donde viven Si son en tiendas Como nosotros O fortificaciones Chequen todo eso Y tráiganse La información Pues bien A la cabeza De los doce Si Iban Entre ellos ¿Quién? Yehoshua ¿Y quién? Y Caleb ¿Qué quiere decir Yehoshua? Yahwehsalva Es el nombre Antiguo De Yeshua ¿Si? Y antes ¿Cómo se llamaba Yehoshua? Porque le hicieron Sheminí Hashem Le hicieron un cambio De nombre ¿Cómo se llamaba? Oshia Osea Oshia Así es Entonces el Eterno Le cambia el nombre Y Caleb ¿Qué es Caleb? Caleb Tiene dos significados Uno Caleb Perro ¿Si? O sea Era un perro ¿Si? Pero también Caleb Todo corazón O sea Era un tipazo ¿Si? Era un gran personaje Pero Caleb Es perro Y Caleb Es todo corazón Al final Es la misma raíz Y es casi La misma palabra Entonces Caleb Tenía una característica Muy especial Era Él tenía No voy a decir Era como un perro No Tenía atributos Muy particulares Como los de un perro ¿Si? ¿Qué atributos Puede tener un perro Comparables a los del ser humano? Fidelidad Fidelidad Es lo que caracteriza A un Perrito ¿Verdad? Bueno Y tú conoces La fidelidad Que él desarrolló Ahí Vamos a ver Viene esta gente Y trae información ¿Ok? Vamos a ver Volvieron Volvieron De explorar La tierra Al final De los 40 días Fueron Y vinieron Ante Moshe Y Aarón Y ante toda La asamblea De los hijos De Israel Al desierto De Parán En Kadesh Y trajeron De vuelta El reporte A ellos Y a toda La asamblea Y les mostraron El fruto De la tierra ¿Qué trajeron? Básicamente Un racimo Gigante De uvas Que apenas Entre dos personas Podían cargar Un racimo Date cuenta El tamañón De cada uva Ellos relataron Y dijeron Llegamos a la tierra A la cual nos enviaste Y ciertamente Es una tierra Que mana leche Y miel Y este es su fruto Sin embargo El pueblo Que habita en ella Es vigoroso Y las ciudades Son fortificadas E inmensas Y también vimos allí A la progenie Del gigante Dice Dice En español Del gigante Pero en hebreo Menciona su nombre Si Anak En hebreo Dice Vimos Anak El padre De los gigantes Así dice En hebreo Amalek Habita en la región Del sur Y el hití Y el yebusí Y el emorí Habitan en la montaña Y el kenaní Habita cerca del mar Junto al yardén Caleb El perro Hizo callar Hizo callar Hizo callar al pueblo Para Moshe Y dijo Ciertamente Hemos de subir Y tomarla en posesión Pues sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Podremos 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 Hacerlo ¿Qué tal? Los calló Los interrumpió Porque estaban hablando De una manera Equivocada ¿Sí? Hicieron una valoración Sesgada De esa tierra Y Caleb Se entromete Los calla Y dice Sin duda Sin duda Los podemos Tomar Pero los hombres Que habían subido Con él Dijeron No podemos No podemos Subir a ese pueblo Pues es más poderoso Que nosotros Así que Ellos Profirieron Calumnia De la tierra Que habían explorado A los hijos De Israel Diciendo La tierra Que atravesamos Para explorarla Es una tierra Que traga A sus habitantes Y todo el pueblo Que vimos Dentro de ella Eran Hombres Descomunales En hebreo Dicen Nefilim Eran Gigantes Y allí Vimos A los Titanes Descendientes De Anak De entre los Titanes Éramos como Langostas Ante nuestros ojos Y así también Éramos Ante Sus ojos A ver Estamos viendo Dos maneras De hacer una valoración Una realidad Dos formas distintas De apreciar De apreciar El mismo Evento La primera visión Es una visión Con convicciones De fe Caleb El perro Dijo algo Muy importante Sin duda Podremos Tomarlos Sin duda Los venceremos Él vio Exactamente Lo mismo Que vieron Los otros Diez Si No vieron Nada distinto Vieron exactamente Lo mismo Gigantes Frutos Enormes Pueblos Militarizados Fortalezas Enormes Todo Bajo la lógica En una desventaja Total Si Ante la lógica Estaba diciendo Que era imposible Tomar el control De esa Tierra Pregunto ¿Estaban en lo correcto Ellos? Si Si Y Caleb El perro Estaba equivocado No Entonces ¿Quién tiene la razón? Ambos 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 ¿Qué ocurrió Después De que Se comunicó Esto El eterno Se molesta Porque el pueblo Empieza a llorar Y dice la Torah Que todo Israel Lloraron Toda La noche De la desesperación Y de la angustia De haber salido De Egipto Para tomar Esa tierra Y darse cuenta Que era Imposible Tomarla No tenían Posibilidad Alguna Y dijeron No Mejor nos devolvemos ¿Para qué nos sacaron De allá? Allá había carne Allá había vino Allá había pescado Había galletas Dormíamos a todo dar Con cobijita No es cierto Nada de eso Pero ahí dice la Torah Y deciden Ellos En su corazón Ojo Regresar Atrás Y había otro grupo Que decía No Podemos Tomarlo Había Conciencia De fe Había convicciones De fe Y estos dos Varones No estaban Pensando En términos De sus Posibilidades Ellos Ellos No estaban Pensando En términos De sus Habilidades Para vencer Al enemigo Ellos Estaban Pensando En el poder Del eterno Que estaba Con ellos Y era el eterno El que iba a pelear Sus batallas No ellos ¿Por qué? Porque ellos Vieron lo que el eterno Hizo el Mitzraim Ellos Vieron lo que hizo El eterno Contra Amalé Ellos Vieron cosas Impresionantes En los cielos Y en la tierra Cuando entregaron La Torah Y dijeron No hombre Nosotros Con lo que traemos Nos hacemos Garras ¿Qué dijo Yehoshua? No Se angustien No Teman Ellos Son pan Para nosotros Pero el pueblo Escogió La visión De los Diez Que dijeron Que era imposible Tomar La tierra La palabra La palabra clave En esta situación Centrando en los Diez Es La mente Retrograda Si La mente Retrograda La mente Que va hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Avanzó Y la mente Dijo Va para atrás Porque tengo miedo A avanzar Tengo miedo A avanzar Hay gigantes Hay fortalezas Hay paredes Hay impedimentos Hay cosas Que no Puedo arreglar Que no puedo Solucionar Que no está En mí Arreglar Y por lo tanto Mejor me quedo Como estoy Te ha tocado Mejor me quedo Como estoy Peor es nada Así estoy bien Para que seguir avanzando Arriesgando lo que tengo Cuando dicen ellos Somos Ante sus ojos Y para nuestros ojos Somos para ellos Como Langostas ¿Sabe lo que es la langosta? No el de la playa El que se come sabroso Es el El que ataca Las plantas ¿Sí? Como chapulinitos Pero gigantes Muy dañinos Y ahí te das cuenta La baja autoestima Que ellos traían ¿Sí? El pobre concepto Que tenían De sí mismos Dices Es que yo no puedo Con esto Es un gigante ¿Sabes que son los gigantes? Los problemas ¿Sabes que son los gigantes? Los desafíos ¿Sabes que son las ciudades Fortificadas? ¿Sabes lo que son? Los problemas Las piedras en el camino Que no te dejan avanzar Y que no te van a dejar avanzar Y los problemas Tienen nombres Los problemas Tienen Personas Involucradas Y yo quiero decirte hoy Y Hashem Quiere decirte hoy Que no enfoques Que no enfoques Los problemas Y los desafíos Como si tú fueras A resolverlos Porque no eres tú Quien los va a resolver Tú te encaminas Pero el que va a resolver Es el eterno Por eso tú tienes que fajarte Es normal Es normal Sentir miedo Es normal Es normal Que el nefesh Empiece a empujar El corazón ¿Sí? Hay personas Que piensan Resolver un problema Y les entra La ansiedad Y abortan Y dicen No, no, no Así estoy No, no, no Así estoy bien Cuando ustedes Han venido A consultar Una situación Yo les doy Una solución Confrontativa Porque es lo que Les toca hacer A ustedes Confrontar el problema Entrarle al problema No evadirlo No guardarlo No hacerle un lado Y cuando les pregunto ¿Cómo te va? Lo hiciste No, todavía no Es que no O no, ¿sabe qué? Este, no Ya se calmó la cosa Y al rato Vuelve el trancazo ¿Sí? Entonces La mente Es tan increíble Que ve que el problema Se calmó Pero no es cierto Es una forma De autoconvencerse Que ya se calmó todo Pero ahí está la cosa Entonces Cuando tú sabes Que está el problema ahí Cuando tú sabes Que está el desafío ahí Y escapa De tus manos Arreglarlo No del eterno La furia del eterno Contra el pueblo De Israel Por haber calumniado Las bendiciones Que él tenía No era tanto eso Era que dudaron De su poder De su gloria Y de lo que Él podía hacer Oye Venció El ejército Más poderoso De la tierra En aquel entonces Destruyó El corazón De esa nación Llamada Mitzraim ¿No podrá Hacer lo mismo Con estos? O sea El razonamiento Es simple Oye Los amalequitas Nos dieron Una resia Pero Resulta que Moshe se levantó Les tumbó Las coberturas Arriba Y les dimos Una resia Con Yehoshua Al frente Los vencimos Y ahí están diciendo Que vieron A los amalequitas Y dicen No es que ahí están Los amalequitas Oye Pues ya les pegaron Ya los vencieron Una vez Entonces El razonamiento Se ve nublado Por el nefesh Por eso les mandé La enseñanza Ahí a la red social Para que la leyeran Y se dieran cuenta Como a veces La mayoría De los casos El nefesh Esa Alma animal Que es la que Te genera la hormona El miedo El temor Que te alimenta La incertidumbre Está aquí Y el miedo Está en la sangre Ese es el nefesh El nefesh Es la sangre Lo que Lo que compartimos Con los animales El sistema nervioso El sistema endocrino ¿Sí? El instinto natural Lo compartimos con ellos Ese es el nefesh Ese es el alma Básica Del ser humano Que normalmente Rige Y controla Nuestras decisiones Y cuando vemos Gigantes Cuando vemos Problemas O cuando vemos Que tenemos que promover Un cambio en nuestra vida Que es un desafío Y que ese cambio Va a mover Cosas Y que va a generar Muchas incomodidades Dices No, no Mejor no Empezamos a evaluar Las cosas Más allá De lo que debiéramos Empezamos a medir Las cosas De una manera equivocada Sin invitar A la fe Sin considerar El poder De Dios ¿Cuántas veces El eterno Ha hecho cosas Grandes por ti? ¿Lo tienes registrado En tu memoria? ¿Cuántas veces El eterno Te ha otorgado Milagros? ¿Cuántas veces Te ha dado Grandes satisfacciones? ¿Cuántas? Pues Él quiere Seguirtelas dando Pero es uno Con el miedo Es uno Con la falta De compromiso Es uno Con esa Falta de ejercicio De fe Es uno Con esa falta De identidad De quienes somos Mira nada más Lo que dice Yikoshua No señor Nos vamos a comer Como al pan Y los otros No Somos como Langostas Ante ellos Porque ellos Son nefilim Ellos son los hijos De Anak Son gigantes Y ustedes Quienes son Quienes son Ustedes El pueblo De Israel La niña De los ojos De Elohim Pueblo escogido Y único No hay más Pueblo escogido Más que Israel Ustedes creen Que el eterno Los iba a dejar Que los aplastaran Los gigantes Ahí Órale No Eso nunca Iba a ocurrir Pero ¿Qué ganó ahí? Nefesh Ahí ganó Nefesh Nefesh Se impuso Sobre Nechamá Nechamá No entró En acción El razonamiento Lógico Enfocado Con la fe No entró En acción Entró El razonamiento Lógico Dirigido Dirigido El eterno El eterno Reventar Todo lo que Estaba ahí El eterno Ya estaba Entregado Yehoshua Dijo algo Impresionante Yehoshua dijo Oigan Espérense Nos 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 los Comeremos Como el pan Porque Su sombra Los ha Abandonado Eso está Tremendo ¿Qué Que quiso Decir Yehoshua No tienen Cobertura No tienen Respaldo Pero él estaba Hablando En términos Espirituales Él no estaba Hablando En términos Miren Yehoshua Vio Que no tenían Respaldo Satánico Demoníaco Los astros Las fuerzas Astrales Los demonios Que dirigían Esas naciones Ya no Estaban Allí Él vio Eso Él veía El mundo Espiritual Y los otros Cabezones ¿Qué Vieron? ¿Qué fue Lo que Vieron? Lanzas Flechas Caballos Gigantes Espadas Y dijeron No 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 podemos Yehoshua Estaba Sintonizado Con el Eterno Para esta Batalla Para este Desafío Y acá La gente Estaba Sintonizada Con su Esclavitud ¿Qué ganó En ellos? Lo Retrogrado Del Corazón Lo Retrogrado Del Pensamiento ¿Sí? La neurosis Pues vamos a La neurosis ¿Sabes lo que Es la neurosis? La Incapacidad Para gobernar Una emoción Esa es la neurosis En este caso ¿Qué fue? El miedo Ahora Ojo El miedo Combinado Con la Shonara ¿Qué ocasionó? Una sentencia De muerte Para Israel En el desierto Dijo Dijo el Eterno Esta Generación Morirá En el Desierto Y sus Hijos Ojo Ojo con esto Y sus Hijos Caminarán 40 años Por el Desierto Por causa De ustedes La boca La boca La boca Y no entrarán A tierra De Canán Hasta que muera El último De esta generación Hasta donde No afectaron No solamente Se afectaron Ellos Sino que Afectaron A sus Hijos No había necesidad De que los muchachos Los niñitos Vinieran caminando 40 años Pregunta ¿Por qué 40 años? Porque 40 años Es el tiempo Suficiente Para eliminar A una generación Una generación Dura 70 años 40 Va de salida Entonces El eterno Que dijo Ok Moshe No los Voy a liquidar No los voy a destruir No les voy a mandar La plaga Pero sus Cadáveres Van a caer Aquí En el desierto Y ya sabes La historia ¿Y todo por qué? La shonara ¿Todo por qué? Por hablar mal Ahora vayamos con los otros dos Ok Estas personas Estos Fíjense bien Estos 10 Ponme mucha atención Estos 10 Ponme mucha atención Estos 10 Retrógrados Definieron Definieron El futuro De miles De almas ¿Lo puedes creer? Pues sí Unos cuantos Unos cuantos Definieron El futuro Trágico De miles De personas ¿Por qué? Hablaron mal Contagiaron a los otros Y los otros Les ganó el nefesh Y también se olvidaron Del poder de Dios De su gloria De las promesas De lo que el eterno Les había prometido Pero que hicieron Exploraron Mal Valoraron Mal Reportaron Mal Y les fue Mal Usaron mal Su boca Por un pensamiento Retrógrado Los otros dos Caleb Y Yehoshua Estos dos hombres No tuvieron La suficiente Influencia Para evitar Que miles De personas Pudieran Escucharlos Al contrario Nos dice la Torah Que los querían matar Cuando ellos Hablaron con Optimismo Y con Emuná Los corretearon Para matarlos ¿Por qué? Porque ellos Iban en contra De la corriente Retrógrada Que predominaba En el pueblo De Israel De esa Generación Mis hermanos Todos nosotros Tenemos Desafíos Que enfrentar Todos Todos nosotros Tenemos Problemas Que es Necesario Entrarle Arreglarlos Y dejar De evadirlos Todos nosotros Sabemos Que es lo Correcto Y que es Lo que Tenemos Que hacer Y muchas Veces Nos detiene La cobardía El miedo La incertidumbre El que pasará Que pasará Si yo Que pasará Si yo Que pasará Si me animo Si estoy el otro Como no hay Información Como no hay Información No doy el paso Como no hay Certidumbre Como no hay Seguridad No doy el paso Y sabes Que es eso Atorarse Atarse Encadenarse Perpetuar El problema Perpetuar Eso Que genera Infelicidad Amargura Estancamiento Retroceso Atraso Porque lo que se estanca Se apesta Si o no Lo que se estanca Se apesta No hay vuelta de hoja Y eso Que pasa con nosotros Nos vuelve Obsoletos Nos vuelve Obsoletos Nos deja Fuera De la esencia Que somos nosotros Que hemos sido Grandes El eterno Nos ha hecho Grandes En grandeza Pero el enemigo Se ha encargado De que nos volvamos Miopes De que no podamos Ver hacia el frente Porque ellos Veían hacia el frente Estos dos veían Al frente Que estaban viendo Ellos A los gigantes No Ellos estaban viendo Sus casas Ya allí Cuál iba a ser su casa Ellos estaban viendo Que ya iban a gobernar Esa tierra No estaban Los gigantes Nombre En los comos Como pan Así igual Si tú tienes Un problema No debes Amedrentarte Ante el problema O ante la persona O ante las personas No puedes Amedrentarte No te puedes Permitir Que el nefesh Te domine Porque el nefesh Te va a llevar A hablar Cosas Que te van a descalificar Delante de Hachem Y tú mismo Te vas a detener La bendición Si Tú mismo Te vas a atrofiar Ahí bloqueado Y obstruido Cuando tomo Todos Tenemos la posibilidad De volver a sonreír De volver a ser felices De recuperar el equilibrio Hay personas Que son creyentes Que aún no conocen La alegría El gozo Y la felicidad Plena Aún no conocen Lo que es Ser equilibrados Ecuánimes Ser personas De paz Ahorita les dije Hablar de paz Debemos de ser Personas Que procuremos La promesa De Dios En nuestras vidas Sin importar Lo que tengamos Durante el camino Si es una persona Si es una piedra Si es lo que sea Tú puedes Tumbarlo Con el poder De Dios Y poner orden En tu vida En todos Los Aspectos No estás Solo Hachem Te va a acompañar Miren Cuando ustedes Deciden Corregir Cuando ustedes Deciden arreglar No van a ver Un ángel Saltándoles De aquel lado Invitándoles A que continúen Van a ver Demonios Van a ver Cosas Que les van a Frigir el corazón Y van a decir No mejor no Dijo mi mamá Que si no Así estoy bien No No te conformes Cruza el umbral De lo que has Conocido Y que no te gusta Y descubre El bien Por conocer Al tomar La decisión De corregir De arreglar Y de poner orden Y de plantarte En la vida Como Hachem Desea Diseño Que tú vivieras En este mundo Dale un aplauso Esta es una parasha Cartográfica Es una parasha Geográfica Es una parasha De espionaje Antes De enfrentar Un problema Antes De enfrentar Un desafío Necesitas Información Necesitas Indagar Tienes que ser Investigativo Tienes que analizar Tienes que revisar Tienes que allegarte De información Y todo eso Verlo con ojos De la emunada Te vuelvo A dar El ejemplo Si Otra vez El bicho Del 20 A mi ese ejemplo Me encanta Porque a mi Me marcó La vida Y en el buen sentido Cuando esa cosa Vino Yo dije Hachem Hay un grupo De almas Que tú me mandaste Y que yo tengo Que hacerles Una recomendación Dame la luz Dame la luz Porque tengo Que hacerles La recomendación Y ahí me tienen Hay Hachem Hay Hachem Hay Hachem Hay Hachem Y bueno Hice lo que estaba En mis manos Se estaba generando Información estadística A nivel mundial A nivel país Y a nivel estado Y a nivel ciudad Y toda esa información En una gráfica Y empezamos a analizar Y no encontrábamos patrones No, aquí hay algo Que no está bien Estadísticamente La información No está bien No es correcta No está bien No tiene patrón Bueno A partir de ahí Se empezó a desconfiar Le dije Hachem Ahora sí Lo que he descubierto Es que aquí Hay jiribilla Aquí las cosas Van también Y una noche En la que estaba Muy Preocupado Porque las cosas Se ponían más duras Allá afuera Y en la congregación Se sentía la tensión Un viernes En la noche De madrugada Me llegó la luz Finalmente Diles que no se Diles que no se metan eso Pues ahí me tienen el sábado Los que estaban presentes Son testigos Mis hermanos No se metan eso A la sangre Eso no está bien Abusado Bueno Me tomaron como loco Y está bien Se vale Se vale Y quien tuvo la razón Hachem Que está pasando hoy Con los que se metieron eso Que está pasando Trombosis Infartos Preinfartos Enfermedades de los riñones Se están tapando Se están enfermando Están cayendo Se están activando Esas cosas que les meten Ahí les mandé el grafeno Pónganse a estudiar Adquieran información Es ciencia pura Esto es ciencia pura Y Pues en la casa La pasamos Mal Con el Esa cosa Pero no nos metimos Esa mugre Y nos dio Cuatro veces Tres veces Desarrollamos El bicho El ¿Cómo se llama? La inmunidad Tranquilo Y cuando me habla Una persona Y me dice Oiga pastor Le pido oración Por tal persona ¿Qué le pasa? No pues que trae Un coágulo en la pierna Trae un coágulo a esto Y que Oye Pregúntale si se vacunó No Oye ¿Te vacunaste? Si Si se vacunó No hay nada que hacer Si me explico Es algo muy serio Necesitamos información Requerimos información Y saben ustedes Lo que El desafío Que eso representó Para mí Porque se trataba De vidas Se trataba De que si alguien Moría Me iban a reclamar Si me explico Y se requieren Pantalones Para tomar una decisión De ese tipo Enfrentamos a las autoridades ¿Quién estuvo presente? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vinieron las autoridades A cerrarlos No señor No los van a cerrar Porque tenemos el derecho A reunirlos Y nadie nos puede impedir Se fueron Bueno Ok Se fueron Si me explico Pero Tenía la verdad En la mano Tenía la verdad En la mano Bueno Eso está tremendo Porque no solamente En la vida de ustedes Mi esposa Mis hijos Mis enanos Y uno en la panza En fabricación Imagínense Decidir No te vas a vacunar Barujachem Barujachem Y Barujachem Y los que se vacunaron Andan así Miren ahorita Porque ya se dieron cuenta Lo que está pasando Y así van a seguir cayendo Lamentablemente Así va a ocurrir Bueno Tú tienes problemas Tú tienes desafíos Tú tienes situaciones Que tienes que resolver Y que no puedes estar evadiendo Yo te aseguro Una cosa Si tú Le entras Con todo Al cambio Si tú Te atreves A tomar Las decisiones Con rumbo A la solución Hasta donde te toca No habrá gigante Que te detenga No habrá Piedra De tropiezo Que impida Que avances Y esto Te debe de llevar A un siguiente nivel Sueños Anhelos Deseos O ya no tienes Tienen que estar en la mesa ¿Por qué? Porque son realizables Y son tan realizables Como tú Te lo permitas Creer Tan grande Como tu imaginación Te alcance El problema es Cómo estás enfocando Como los diez O como los dos Los diez Te llevan a ser Retrógrada Una visión Como la de ellos Prudente Una visión Prudente Lógica Limitada Sin invitar A la emuna Te lleva Al retroceso Al conformismo Al estancamiento A vivir Igual Porque sigues Haciendo lo mismo Y te vas a quedar Así Te gustaría Quedarte así Como vas Vieras Cuánto potencial Tienes Vieras Cuánta capacidad Tienes Si supieras Y descubrieras Cuántas cosas Puedes hacer Y que no has Descubierto Y están dentro De ti El detalle es ¿Te interesa? ¿O quieres Quedarte así Estándar? El eterno Nos invita Bajo la visión De los dos A que debes De ser protagonista De tu propia vida Tienes que ser El actor principal De tu propia vida Y no dejar Que las circunstancias Te moldeen Te lleven Como la marea Y tú Amoldarte A las circunstancias No Hachem No te hizo Para eso Ni para que te regresaras Ni para que te asustaras Ni para que te conformaras Ni para que te quedaras Allí Donde el mundo Donde el sistema Te quiere tener Tú no debes De morir En la transición Tú no debes De morir En el desierto Tú tienes Que cruzar El jardín El jardín Y entrar A la tierra Que el eterno Te ha prometido Que es Bendición Él quiere Bendecirte Pero eres tú Bajo qué visión Estás persiguiendo La bendición Porque los diez Querían la bendición Sentados Con los brazos Cruzados Esperando Que el eterno Deshiciera A los pueblos De canal Y los otros dos Dijeron Le entramos A lo que sea Hachem viene Con nosotros Entonces Es necesario Que recapitules Al día de hoy Cómo has estado Viviendo Como el protagonista De tu vida Que empieza A tomar decisiones Con rumbo A lograr Todo lo bueno Que Yahweh Tiene para ti O hay como Vaya cayendo La cosa Alguien le está Doliendo la cabecita Alguien le está Así Así Pum 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 ¿Cómo quieres Vivir? Los dos Con éxito Con victoria Con logro Con grandes alcances Ese es el diseño Que Yahweh Tiene para ti Ahora Tú tienes que proponer Tú tienes que diseñar Tú tienes que informarte Tienes que prepararte Tienes que arreglarte Tienes que corregirte Tienes que corregir Para avanzar Porque es el eterno El que te va a impulsar Pero el eterno No te va a impulsar No te va a respaldar Si no Te vas Al frente De tu vida Si no Exploras Y ya para terminar Hay una segunda forma De explorar De que tú explores Ahorita Exploramos hacia afuera Pero ahora Tienes que explorar Hacia adentro Quieres grandes cosas Quieres Lograr grandes cosas Quieres arreglar Muchas cosas Quieres conocer Muchas cosas Quisieras muchas cosas Pero Pero que de adentro De ti No te lo permite Que te detiene Necesitas explorarte Que te detiene El corazón Los pensamientos La falta de preparación La falta de fuerza vital El conformismo El desánimo Hay un dicho Hay un dicho que dice Que chango viejo Es una mentira Porque ni viejo Ni chango Hijos Del eterno Diseñados Para Gobernar Esta tierra Pero hay que empezar Por gobernarte A ti mismo Regularte Tú mismo No causes daño A nadie Avanza Camina tú Y el eterno Te va a abrir el camino Te lo repito Con esto cierro El eterno le dijo A Moshe Por cuanto Caleb Mi siervo Tuvo Otro espíritu No el de temor No el de cobardía No el retrógrado Sino el progresista El de Muna Él y su descendencia Heredarán La tierra Que yo le prometí A sus padres Es decir Con sus frases Con su actitud Impactó Positivamente Su vida Y la vida De su linaje En comparación Los otros 10 Arrastraron A miles de personas Y afectaron A sus hijos De una manera Sin precedentes Les hicieron Perder a sus hijos 40 años De vida Comparados Con los hijos De Yehoshua Y de Caleb Y de los otros Porque ahí andaba Pinjas también De metiche Ya sabes Quien es Pinjas Si Y los levitas Ellos Y los hijos De ellos Y su descendencia Les llevaban 40 años Te diferencia En ventaja Tú decides Donde Dale un aplauso A Hachem Abba En el nombre Poderoso De Yeshua Hamashia Te damos Las gracias Abba Kadosh Por esta palabra De ánimo Por esta palabra Que incentiva Señor Que nos Cuestiona Mi Señor Nuestra forma De vivir Y que nos Y que nos Anima A impulsarnos Hacia una mejor Calidad de vida Padre Respáldanos Mi Señor Agréganos Valor Poder Dominio Propio Mi Señor Para conquistar Lo que tenemos Que conquistar Para abalanzarnos Para abalanzarnos Contra esos problemas En ti Porque él Levantó Esas piedras Para tumbar Esos gigantes Mi Señor Y fuiste tú Quien los tumbó No él Mas él Confió en ti Así nosotros En el nombre Poderoso De Yeshua Hamashia Te lo pedimos Abba Kadosh Amén Amén Y Amén Dale un aplauso Al Creador Y nos vemos El día de mañana Recuerda Recuerda Amén